Venga, vamos al turno. Todavía no he hecho el módulo. Quiero decir, sí que he hecho el módulo. Lo que pasa es que voy a hacer la gana en primero porque me puse ayer para poder subirlo a la página, a activar la página de iHab y que se pueda navegar y que se pueda ver, digo yo. Tengo un diseñillo hecho aquí. Ahí, muy pequeño, o sea, tampoco esto no va a tener mucha historia. Pero bueno, aquí le voy a fijar un ancho máximo, aquí voy a fijar un ancho máximo también para que no sea un locurón. Voy a ponerle el icono este. Aquí lo tengo por fontoson, pero lo voy a utilizar que veáis un eje. O sea, no quiero cargarle toda la fuente de fontoson para poner un icono. Este de aquí abajo va a ser el título, solo que lo voy a pintar ahí abajo y esto va a ser un dibujillo que ya lo tengo por aquí. Entonces vamos a empezar a ver si esto sale. Tampoco puede ser tanto, ¿no? Vale, pues esto me lo voy a llevar a la misma pantalla, lo voy a poner uno al lado del otro. Aquí me he creado un index, me he creado lo asset, he puesto un CSS que no he creado todavía. Vamos a llamar main.css. Y tengo dos imágenes, una grande de 1600, si se ve más grande sí que aparece, ahí está, 1600. Y una más pequeñita de la mitad. A lo loco. Entonces vamos a empezar a montar esto. A esto le voy a llamar weekend.streetcode.challenge. Voy a llamar page. Y voy a poner aquí el contenido. El contenido es, pues va a tener una cabecera con el título, va a tener una lista de elementos y va a tener un botoncito que también va a estar en la cabecera. Entonces yo creo que esto lo que voy a hacer es hacer un header. Voy a quitar esto para que se vea bien. Donde voy a meter, no sé si me dio buena idea. Voy a ponerlo así y luego ya veré cómo lo resuelvo. Esto va a ser el título. Y va a ser... Pues mira, yo creo que el título quiero que sea... Este. Yo voy a escribir como lo escribiría normalmente. Fiquer.streetcode. Y sí, porque yo no quiero... Lo del hashtag es una historia de decoración. Entonces eso lo se lo voy a meter como si fuese una decoración. Creo que el título sea ese. Quiero que haya un enlace al proyecto en GitHub. Y lo llevé aquí a Caponete. Ahí está. Y esto va a estar en GitHub que está... No miréis mi report. Esto lo estoy subiendo como SpaceNomal. Y... Lo tengo aquí. Este es el proyecto. Pues este enlace... Es el que va a venir aquí. Y hay que poner... Vale, lo he puesto en GitHub. Y eso además lo voy a poner en el title. Yo creo que no hace falta. Lo voy a dejar ahí. Vale. Voy a ir abriendo esto con el... Con el Live Server. Esto es en 5500. ¿No? Sí, 5500. Aquí no lo he guardado. Ahí está. Y luego... En el Main... Lo que voy a tener es una lista de proyectos. Como va a ser una lista ordenada. Lo vamos a hacer así. Y esta va a ser... Y esto va a tener un enlace al proyecto. .project.link. Y va a ser... La carpeta de 01.password. Pues 01. 01.password. Y... Ahí va a ir a... 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 No va a un index.html. Lo puedo poner así. Como tiene index.html, me vale. Y aquí el proyecto se llama... Show password. El 01... Este 01 se lo voy a meter por javascript. Luego. Clip. Por ahora... Y esto va a ser un enlace... Externo. Perdón. Va a ser un enlace externo. Voy a poner la clase ext. Y el rally y todo eso ya... Se lo meteré luego por javascript. Pero eso ya en otro momento. Ahora solamente voy a dejar... El externo para... Para... Para tenerlo marcado. Por si quiero nombrarlo de otra manera. ¿Vale? ¿Qué nos falta? Nos falta la fotico. La fotico la voy a poner en el fondo. La foto la voy a poner en el fondo abajo. Con un bifor o con un after me da lo mismo. Esta es la información que necesito para mi web. O sea, voy a hacer solo la parte móvil grabando. Y la otra ya montarla. Entonces vamos a empezar a... Tengo aquí... El... Que no sé si me lo he bajado. El SVG... Sí que me lo he bajado. No miréis mi archivo descargado. El SVG... Es... Lo vamos a guardar en asset... En IMG. Ahí lo tengo. Tiene current color. ¿Funcionará si yo le pongo un color? Pero yo creo que si lo añado. Si no, no... Si no, no me lo coge. Vamos a probarlo. Bueno... Vamos a ir al torrón. Primero la imagen está como de grande. Aquí no dice que sea... Joder, sí que es un poco tocha. Venga. El que marca... El que marca el ancho que yo quiero es el alto. Si puse un cuadrado serían 512 por 512. Venga. Pues ya está. Vamos a... Vamos a cerrar esto. Este main... Vamos a asegurarnos de que el main bueno... El main bueno es este. Y aquí vamos a coger todo el CSS. Yo no soy muy fan de hacer esto. Pero... Y no lo voy a hacer. Entonces voy a coger los elementos que quiero. Que ahora mismo son todos. Venga. Entonces voy a cerrar esto. Bueno. Entonces me voy a poner... Por si luego quiero... Esto es lo común. Voy a llamar page. Esto es el header. Esto es el contenido. Vale. Y ya está. Y ahí tengo mi bloque. Le voy a quitar... Voy a ver que está todo bien enlazado. No está todo bien enlazado. Está todo mal enlazado. Vale. Link. CSS. No. Eso está en asset. ¿No? Asset.css. Venga. Pues. Asset. CSS. Main.css. Ahí tengo. Ahí está. Ahora sí que está bien enlazado. Pues venga. Esto tenía... Esto tenía un degradadito. Un degradadito. De stock de diseñador. Que es como un... De un grisecillo a otro. Es un degradado. Voy a copiar el CSS y luego aquí pongo lo que yo quiera. Vale. Tiene una opacidad de 0.5. Pues entonces el color este. Voy a quitarle... Voy a medir el color que empieza, que es este, que es el... Esto empieza en el E8, E8, E9. Pues venga. Este color era 0.5. E8, E8, E9. A mí me gusta más esto ponerlo en... Tu botón. Y vamos a bajar al blanco. Total. Vale. Ahora voy a decir... Eso. Le voy a decir que... Le voy a quitar la opacidad. Y le voy a decir... Que el... Que el body tenga un alto mínimo. Voy a decir que el body tenga... Un height de 100 VH. O puede tener más grande. Voy a decir que tenga un height de 100 VH. Vale. Y ahora yo no quiero que eso dure todo. Yo quiero que eso... Que eso vaya... De 0 a 260 VH de alto. Ahí lo tengo. Si queremos verlo, le pongo aquí... F00. Es un rojo. Y veo cómo va. Vale. Venga. Ahí está. Vale. Ahora esto tiene un... Va a tener un page raffer que lo que va a tener es... Este ancho. Vale. Esto tiene 24. Sería 320... 220 menos 24 por 2. El 48. 272. Pues esto va a tener un... 272 de aquí. Y un margen auto. 0 auto. Y voy a poner un background para verlo. Y esa va a ser mi columna central. No la está usando. Ya. Pues solo la voy a necesitar usar... Por si la moja, la voy a poner aquí. Voy a coger y que englobe todo mi contenido. Aunque yo creo que en el header en concreto no lo necesito. En el header en concreto no lo necesito. Vamos a dejarlo. Bueno, a partir de yo, ¿qué está pasando? Le están dando a buena parte como tiritones. La música no... No está funcionando. No. No. Vale. Esto lo voy a poner aquí. Vale. Y ya lo tengo. Así se va a quedar el contenido. Vamos a hacer algunos apaños. Yo no quiero que el título quede ahí arriba. Yo quiero que el título quede abajo del todo. Entonces le voy a poner... Le voy a poner un... Primero le voy a poner los estilos. Porque esto va a ser mi título. Ahí ya viene aquí. Se lo voy a pegar y luego ya veré... La fuente y la Roboto. Así que necesito tener la fuente instalada. Ahí está. Queremos la Roboto. Y la Roboto es la Roboto. Y la Roboto es la... Esta es la Roboto. A ver. Esta es la Roboto mono. Venga. Pues quiero eso. Roboto. Quiero la mono y la... Las dos. Quiero las negritas. Y esta... Si mal no me equivoco está en regular. Tengo menos de regular. Tengo light. Pues le voy a poner light. Vale. Deja la regular. Entonces quiero... Vale. Pero no me deja... No me deja... No me deja... No me deja... Pues lo que ha costado. Vale. Quiero... Quiero quedarme solo. De la Roboto. Quiero la... La regular me da igual. Y de la Roboto mono quiero la regular. Venga. Voy aquí. Y me voy a quedar... Con el link. Venga. Con el link. Me voy aquí. Y me voy a meter el link. Antes del nuestro. Y voy a quedarme con estas dos criaturas. Pues todo va a ir. En Roboto... En Roboto Slab. Así que se lo voy a poner en el body. Menos el título que va a ir... Voy a dejar por aquí. Y ahora lo arreglo. Menos el título que... El numerito que va a ir en Roboto mono. Venga. Vamos a ver qué tal pinta esto. Perfecto. Entonces yo quiero... Aquí no le tengo que decir nada. Quiero que sea 14. Quiero el color. El de 3. Paso en 0. Se lo voy a dejar ahí. O sea. Pero yo quiero que aparezca sin espacio. Va. Venga. Pues le pongo el cast. ¿Vale? Ahí está. Y... El alto de línea 24. Perfecto. Y esto lo voy a poner. Ojo. Estaría guay. Ahora lo pongo. Esto va a tener posición absoluta. Y esto va a ser el 50%. Esto está. ¿A cuánto? A 12. Voy a poner un cpx. Y un transform. X. Menos 50%. Sin reset ni nada. Se puede trabajar sin reset. Vale. Eso se va a quedar ya debajo. El... Por ahora. Luego ya ajustaremos... Luego ya ajustaremos cosicas. El enlace del proyecto. El enlace del proyecto. Queremos que sea... Queremos que sea un icono. Y queremos que eso se vea. Entonces lo que vamos a hacer es... Vamos a... Vamos a quitarle el tamaño. Le voy a poner un color para verlo. Vale. Le voy a poner posicionamiento... Absoluto. Va a estar... A 24px y a 24px. Vale. Ahora. Yo lo que quiero es que se vea el icono y no se vea el texto. Pero quiero que sea medio accesible. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a dar un alto. De un pixel. Para que se muestre. Esa línea roja es el alto del pixel. Y todo lo demás se ha bajado. Ahora le voy a decir... ¿Qué tamaño tiene que tener esto? Pues no lo sé. Pero esto debe tener... Ojo. Esto debe tener... 1,24x24. Pues venga. Quiero que tenga... 24px de ancho. Y el alto... Se lo voy a dar con un paint top. Que son los 23px más el uno que tiene. Ahí tengo mis 24. Voy a poner un overflow hidden. Para que no se vea. Y esto hasta donde tengo entendido. Esto es accesible. Y aquí solo tengo que poner la imagen. Voy a poner mi imagen que está... Tengo que salir uno. Y se debe llamar... 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 Y además porque posiblemente no tenga color. Voy a probar... No ha funcionado como yo probé. Lo que voy a hacer es darle el tamaño y hacer auto 24px y ahí debería estar nuestra imagen Ah, background size Sin embargo este yellow debería verse Porque el elemento sí que está aquí Entonces lo que vamos a hacer es ir aquí al svg Esto no es el svg, este es el css, pero voy a copiarlo Me voy a ir al svg Y aquí donde pone current color Voy a poner el color Puede ser que algo esté haciendo mal Vamos a ver que lo esté haciendo mal Vale, está funcionando Porque es algo mal raro Lo que no tengo muy claro es que es lo que he hecho mal Voy a quitarle el background size primero Aquí, joven, no repito Si escribimos las cosas mal, pues las escribimos mal Entonces, aprovechando eso, voy a probar lo que quería probar el otro día Dejarle el current color Y voy a ver si puedo cambiarle el color desde aquí No puedo Venga, no pasa nada Ahí, dejamos ese Si luego quisiese hacer un hover Tengo varias maneras de hacerlo Desde otra imagen, que esto no pesa nada A ponerle los estilos de hover directamente aquí Si quisiese Al svg Entonces vamos a quitar el fondo amarillo Aquí tengo mi vector Si lo abro Va al proyecto Todo perfecto, todo maravilla Venga Ahora vamos a poner El Yo he puesto La lista La lista es esto A ver Yo la lista Aquí he puesto cuatro columnas Porque estaba probando cosas Realmente esto es Una columna como una casa Y además lo que voy a hacer es que no No se haga más grande Se quede siempre en el centro Entonces le voy a decir Que tenga 272 de ancho Como ya lo tiene No No me No me duele mucho Lo único que Para empezar Le voy a quitar los estilos a la lista A ver que me encuentro Le voy a quitar el margin Le voy a quitar el padding Y le voy a quitar el list style Vale Esto sí que tiene un poquito de margen arriba Y no tengo muy claro Donde sale Así que vamos a buscarlo Ah joder Que no he quitado el El margin Al body Ya está Vale Pues esto va a empezar A 60 Que son A 12 de estos Pues venga Pues le vamos a decir Que Tengo un padding De que este Tengo un padding todo De 60px Ahí está Y ahora que vamos a hacer Pues Esto tiene Si nos vamos al elemento Esto tiene 12 de padding Y 12 de padding Así que vamos a hacer eso Cada enlace Porque yo creo que el enlace sea todo Va a tener Le voy a poner un background para verlo Va a ser un display blog Va a tener un padding De 12px Y de 0 Y ahí tengo Mi Mi botonaco Claro Dentro de De este enlace Dentro de ese enlace Lo que yo voy a tener Es varias cosas Que eso No lo he contemplado ante alma ¿Qué tal? Voy a tener De alguna manera La etiqueta Y el 01 Entonces Yo lo que voy a hacer Es maquetarlo Como si ya estuviera Y luego veo Como lo meto Esto es el contador Que va a poner el 01 Y este Se va a llamar Project Aquí va a haber un espacio Para asegurarme De que si alguien lo lee Pone 01 Espacio Lo lee como Como lo escribiría una persona ¿Sabes? Con su espacio Con su lo que sea Y luego ya me preocuparé Como quitarlo Esto es la manera De que ese espacio No me dé el rollo En vez de ponerle a este O sea Le pongo solo a uno de ellos Concretamente al de abajo A la vez Le pongo Le pongo un display block Y se acabó Entonces vamos a quedarnos con estos dos Y nos vamos a venir Aquí Y le vamos a decir A este Le vamos a poner un display block Vamos a copiar Lo que tenga este Las propiedades que tenga Y luego ya le ponemos las que queramos Por ejemplo La familia No hay que cambiarla Esto sí El color también Esto yo creo que no hace falta Y este sí Al enlace le vamos a decir Que este es El derecho No, no A correr Y ahora vamos a hacer Lo mismo con el 1 El 1 tiene una opacidad Bueno Es un poco Pero que no me parece mal Que esto es por divertirnos Aquí sí que tengo que poner La fuente que tenía aquí Esta Vamos a venir aquí Y le vamos a poner la fuente En serio Vamos a poner la fuente aquí Perfecto Esto a 14 El color Esto no lo necesito Y Eso sí Solo que aquí está Uno debajo del otro Y aquí hasta donde yo Hasta donde yo sé No sé cómo medir De uno al otro Pero esto está Pues nada Lo medimos a más 12 Esta 12 Esta 12 píxeles Hacia abajo Si ponemos Si ponemos Un margin bottom Un margin top De 12 Lo va a echar todo Lo va a echar todo Hacia abajo A este no le puedo decir Margin top ¿Le puedo decir margin bottom? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? No parece Pues venga Si se la pongo opciones Posición relativa Y top 12 píxeles Y ya lo tengo bajado Igual 12 es mucho Lo voy a bajar Solo 6 Ahí está Y ahí lo tengo 7 de la muerte Le quito esto Esto lleva cada li Lleva un borde Un borde de este color Que es este Ni opacidad ni nada Pues se lo ponemos A cada li Y el color este Como lo estamos poniendo Todo en En minúscula En minúscula Y ahí lo tenemos Le quitamos el color Ese de fondo Que hemos puesto Que no sé dónde está Ahí Y ahí tenemos Nuestro Nuestro enlace No, bueno No sé No sé No sé No sé No sé Y ha quedado Bastante Bastante Resultado Ahora vamos A poner La imagen Aquí Y vamos A solucionar El tema Del El tema Del alto Así Porque una vez Que ya esté hecho Ya lo tenemos todo Podríamos ponerle algún Podríamos ponerle un colorcillo a este Podríamos decirle Cuando haga over sobre el enlace Va a estar enlace El project link Podría decirle Va a tener este color Que es el color que le estoy poniendo a casi todos los enlaces Y le voy a poner la transición Para que mole Venga Normalmente Soy de los diseñadores que usa pares Todo el rato Pero Pero los segundos siempre los pongo en impar ¿Sabes? Casi nunca pongo dos Pongo punto uno Punto tres Punto cinco Punto... Bueno Mira A cada uno le ha tocado Lo que le ha tocado ¿Vale? Sin más Vale Ya tenemos eso más o menos hecho Joder Estoy acostumbrado a tener los estilos Súper bien ordenados alfabéticamente Y me da mucha rabia no tenerlo Entonces lo voy a Lo voy a Voy a cogerme A ver Esto es En Asteroid Tengo una configuración De De SSCOM Que lo mola todo Y La voy a pasar Ahí ya lo loco Me voy a venir aquí Me voy a crear un archivo Que es SSCOM Punto JSON Voy a pegar mi configuración Vamos a botar eso Ya ves Eso es por el plugin este Chungo Que Que Perdió El El formateo Hala Se acabó El formateo Está Un poco más grande De lo que yo esperaba Pero bueno Maldito de espacio Esto va Al otro corchete 10 millones de años después El otro corchete Para adentro Esto así Vale Y aquí tengo mi regla Y mi historia Venga Entonces Me vengo aquí Lo único que Lo único que tiene El SSCOM Que me lo va a ordenar Todo muy bien Es Que los vacíos Se los va a cargar Entonces Este creo que no lo quiero El project Pues me da igual Lo que pasa es que El borde no lo quiero El borde no lo quiero Lo quiero en el I Este sí que quiero Que quiero conservarlo Creo A este me da igual Vale Esto es Ahí está Todo ordenadico Alfabéticamente Que único ha quedado A darle a B5 Y todo funciona exactamente igual Vale Pues solo queda Poner el Poner la fotico La fotico la voy a poner En el mail Entonces para eso Voy a darle un color al mail A ver A ver con qué Estoy trabajando Este es el mail Vamos a escribirlo bien Y vamos a poner un color Yellow No pink Vale Mi main solo ocupa eso Entonces lo que le voy a decir al mail Primero le voy a decir que tenga un Un alto De 100 vh Con lo cual me va a salir un poquito de scroll Por el pad Le voy a decir que el box size Solo este elemento Sea Border box Ya tengo 100 vh Ya le voy a poner Por defecto esto va a tener El alto que sea Ahora Si llega A algún gañar Y me pone la pantalla Así chiquitica Pues se me va a montar la imagen Con esto Entonces yo voy a poner la imagen Que la imagen va a tener 272 x 272 Lo voy a poner aquí abajo Y luego calculo Cuanto necesito Cuanto espacio mínimo necesito Para que nadie me venga A molestar Ahí Arreglado Vamos a decirle Vamos a ponerle La imagen de fondo Background URL Img Y la imagen se llama Img Y la imagen se llama Valor Le voy a decir que esté en el centro Le voy a decir que esté bottom Y le voy a decir que no se repita Ahora después lo apaño Vamos a probarlo Porque la imagen es muy grande Le voy a decir que tenga un background De 272 x Ahí tengo la imagen La imagen está Un poco arriba La imagen está En concreto A 36 Del pie Pues yo creo que si le pongo 36px aquí Toma ya Excelente Ahora Ya tengo esto hecho No tiene mucha historia Ahora yo quiero Primero Primero que no se vea el truco Que se está viendo Que se está viendo aquí Entonces yo quiero que esto Bueno Voy a calcular primero el tamaño Y luego bajo esto Porque es que igual Con esta altura Tengo suficiente Yo quiero que esta sea La altura mínima Vamos a ver que altura tiene esto Esto tiene 4.96 4.96 Le ponemos 500 ¿No? Ok Entonces le voy a decir Que esto tenga un minhave De 500px Eso quiere decir Que esto por defecto Va a tener como mínimo 500px Si alguien hace Si alguien hace esto Vale Luego arreglamos eso Si alguien hace Si alguien hace esto Pues Pues tenemos un problema Eso no tengo muy claro Cómo arreglarlo Pero ahora Ahora lo vemos Primero vamos a arreglar esto Ahora para que Este es El mínimo Entonces Lo que voy a hacer Es decirle Que el fondo De degradado En vez de que sea Hasta 260 Vamos a poner hasta A ver que tal Vamos a ponerlo Hasta 180 Que si yo solo quería Un degradado Y ya está Ahora quiero que esto Se quede siempre abajo Siempre 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 Ya esto es un problema Porque no lo estoy No lo estoy viendo Yo podría Hombre Como poder Yo podría El h1 Meterlo dentro del mail Seguiría teniendo Un problema Hasta que Le ponga La posición Relativa al mail Porque esto está Relativo al body Que es su primer elemento De referencia Que no tiene Que tiene una posición Diferente de estática No El Lo 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 Está En referencia Al body O Al primer elemento Que tenga Posición Diferente De estática Entonces Le vamos a poner A content Le vamos a poner La posición Relativa Y truco Hecho Y esto se ve Como un tiro Si ahora Lo vemos Va a morir El inspector De dispositivos Que no me No me gusta Nada Porque falla Como la escopetilla Antes no fallaba Tanto Y vamos a ver Que en móvil Al menos Se ve Más o menos Bien Perfecto Estupendo Maravilloso Fantástico Buen trabajo Si luego Además Esto lo hacemos Más grande Ya luego Lo arreglaremos Pero ahora Tengo Los errores Más comunes Cubiertos Si ahora Llega Algún Hijo De mi cuervo Y le da La vuelta Al móvil Le sale Un scroll Y funciona Como un tiro Y se tiene Que callar Entonces Te quedas Mirándole Fijamente Muy callado Muy callado Y en tu mente Lo abofeteas Hasta llegar Hasta llegar Al hueso O como O como No te ha pillado Pues puedes conservar La altura moral Y no Abofeteas Lo que pasa En la mente En la mente Se queda Entonces Como Como no ha ido mal Sino que ha ido bien Vamos a Vamos a Terminar esto Vamos a ordenar El CSS Vamos a guardarlo Ver que se ve bien Se sigue viendo bien Todo Vamos a quitarle El inspector Este chungo Ahí tenemos Nuestra página Nuestra imagen De fondo Lo que es contenido Es contenido Lo que no es contenido No está molestando Si le quitamos Los estilos Que están por aquí Esta página La puede leer Una persona normal Tiene su h1 No está hecho Para un robot Ni nada Está todo Marketado Está todo Tagueado Como tiene que Taguearse Pues ni tan mal ¿No? ¿O qué? Ah Que da el tema Del enlace A ver Los enlaces Hay como varias formas De verlos ¿No? A lo mejor Como en mi proyecto Yo no quiero Que nadie pierda el foco Y los enlaces externos Se abran una ventana nueva Como usuario Que es como lo quiero ver Yo quiero que el usuario Haga lo que le dé la gana El usuario ya es mayorcito Para saber si los enlaces Los quiere Hacer clic Le da igual Que se abra Donde se abra O quiere abrir Una pestaña nueva En una ventana nueva Entonces el enlace Se queja Como está Y que el usuario Decida Que es lo que quiere hacer Que para eso El usuario Vale Esto está Esto está ya ordenado Sacamos la Sacamos la terminal Como nos enseñó Andrina el otro día Y tal Gitcom Añadimos la landing El proyecto Del proyecto Y Git push Origin Landing Alá Con Dios le ha acosado le ha acosado o no, le está acosando ahí está, ya lo ha hecho ya nos vamos a abrir aquí vamos a vamos a confirmar, lo vamos a pasar a master nos va a decir que todo perfecto le vamos a decir que hago una mezcla que sí, que para adelante, que bien hecho, buen trabajo y vamos a activar bla 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 esto se activa a su ritmo, sin prisa nadie le espera nos genera aquí la url esto lo han puesto nuevo, ¿no? vale Ahora voy a dejar la URL ahí, luego ya rellenaré todo esto, vamos a ver que funciona, ahí está esa imagen, esa imagen es un poco grandota, entonces toda esa cosa igual lo que haré será meterla en iso y solotándola poco a poco. Por ahora buen trabajo, ha quedado medio bien, tengo mi cosica, sale el dibujico, sale el título, sonrisa, buen trabajo, bien hecho, excelente, fantástico y nos vamos a preparar la comida.